La Cantota Número 3 Hay que resaltar algo, Boris. Todos los miembros integrantes del grupo de música son estudiantes metros de la unidad educativa. Todos son estudiantes de la unidad educativa que interpretan estos hermosos instrumentos, obviamente acompañando a algunos profesores. Entonces, es muy importante exaltar esto a quienes están acompañando en esta oportunidad a una danza hermosa como es la goceña. Con esa regla que caracteriza a los jóvenes y señoritas de esta institución, en ese momento. La Cantota Número 3 Muchas gracias a la participación de los estudiantes de esta prestigiosa unidad educativa. La Cantota Número 3 Que se presenta con esta danza muy hermosa y característica como es la goceña. Las señoritas y los jóvenes que van demostrando esa vida en nuestro país, especialmente el departamento de la ciudad, bueno, del departamento de La Paz, la provincia de Roma, que se caracteriza con esta danza particular que es parte de nuestro acervo nacional. Es así interesante la participación y muy importante. Esta vocación a María, nuestra madre, madre de la iglesia y madre de la iglesia, que es el principal motivo de esta congregación, aquí en la explanada de la avenida cívica Fúngiles, Vincente. ¡Vincente! 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 Queremos agradecer el apoyo de nuestras autoridades, la presencia y apoyo del director principal de educación, aquí en el palco oficial, representantes también de la NIO, autoridades también que van apoyando directamente a esta realización de la vigésima novena versión del ISO 2023. Y se presta el siguiente bloque, que pertenece a esta unidad educativa, para dar el marco musical correspondiente a su presentación. La característica de la presentación de esta unidad educativa es que los mismos estudiantes han aprendido y ahora están haciendo la interpretación con este instrumento aerófono del Moseño, acompañado también de los tambores que marcan en su armonía el ritmo tradicional de la Moseñaga. La presencia de cada uno de los bloques, que rayan con su alegría. Ahora ya ha reflejado este su esfuerzo en los ensayos recogidos, ahora ya hay una magnífica presentación aquí en el esplanado en la avenida Cinturada, Sochi del Fincente. En el palco oficial, la presentación de cada uno de los bloques, que vienen mucho a la identificación, Para dar el marco alain cuarenta, Sochi del Fincente. La historia de cada uno de los bloques, que ha formado esta unidad educativa, sobre el cambio climático desanglados. El Departamento de la Paz, la provincia de Roma, que se caracteriza con esta danza particular que es parte de nuestro acervo nacional. Es así interesante la participación y muy importante esta vocación a María, nuestra Madre, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, que es el principal motivo de esta congregación aquí en la explanada de la avenida cívica Fúngiles, Vincente. ¡Vincente! ¡Vincente! Queremos agradecer el apoyo de nuestras autoridades, la presencia y apoyo del Director Distrital de Educación, aquí en el palco oficial, representantes también de la DIO, autoridades también que van apoyando directamente a esta realización de la vigésima novena versión del DIO 2023. Y se presta el siguiente bloque que pertenece a esta línea educativa para dar el marco musical correspondiente a su presentación. ¡Vincente! Vincente! ¡Vincente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!